Hola niños, hola niñas, hoy vamos a continuar con las clases de dibujo, dar seguimiento con lo que hemos estado haciendo. Vamos a dibujar hoy un elefante, si ven mis manos un poco mugrosas o sucias es porque hice un trabajito ahí artesanal y por eso las traigo así. Bueno, vamos a empezar, vamos a dibujar esta semana un elefante, vamos a hacer un círculo. Como ven mi lápiz es otro, tampoco es nuevo, ya saben pueden dibujar ustedes con lo que tengan a la mano. Vamos a hacer otro círculo aquí, otro círculo acá, como un 8, vamos a hacer un círculo aquí, otro círculo acá, esto lo tachamos, se va. Entonces vamos a, de aquí donde termina este 8, vamos a bajar una curva así, vamos a hacer una gotita, acuérdense que les dije que las gotitas las vamos a ocupar mucho, vamos a poner una línea aquí, otra curva acá y vamos a cerrar así. ¿Listo? Aquí hacemos otra gota, no le vamos a dibujar esta parte porque se va a eliminar, vamos a poner aquí un círculo y otro círculo. ¿Ya le van viendo la forma? Muy bien. Aquí vamos a tomar y hacer un rectángulo para hacer el cuerpo del elefante. Vamos a bajar hasta acá, así. De aquí, de la gotita vamos a unir hacia acá y vamos a bajar un rectángulo, más o menos grande y gordo, que va a ser la pata, vamos a bajar aquí otro rectángulo y vamos a poner estas pequeñas curvitas, que son sus deditos. Vamos a bajar igual acá otro rectángulo, vamos a poner igual sus deditos y de acá, del fondo, vamos a bajar el otro rectángulo y poner sus deditos. Del punto medio de la espalda, vamos a bajar hacia lo que es la parte trasera del rectángulo y de aquí vamos a sacar una pequeña curva, bueno, dos curvas hacia abajo y otra gotita. Acuérdense de las figuras básicas que les enseñé, nos vamos a estar ocupando mucho, mucho, mucho. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es eliminar todo lo que no nos sirve, todo, todo, todo lo que no nos sirve. Ya teniendo todo esto que no nos sirve, eliminado, pues la figura va a tener una presencia y una forma más definida. Ahora bien, lo que podemos hacer aquí es unir aquí, eliminamos aquí, eliminamos acá, y entonces tenemos su orejita de elefante, aquí le ponemos una raya así, aquí es la parte de su cara, y ya quedó. Bueno, si lo ven, voy a eliminar bien esta parte para que no se vea. Recuerden niños, pueden dibujar con lo que ustedes tengan a la mano, por favor, exploren, traten de hacer cosas nuevas, diviértanse, denle, si ustedes quieren darle sombra, denle profundidad, eso lo iremos enseñando poco a poco, pero ustedes pueden ir tratando de hacer cosas, vean caricaturas, las caricaturas siempre enseñan mucho en cuestión artística y en cuestión gráfica. Entonces, cuídense mucho, sigan cuidándose, no salgan, usen su gel, usen su cubrebocas, y por favor, sigan nuestras clases, sabemos que nos hemos distanciado en algunos momentos por trabajo, pero ya estamos retomando, ¿vale? Cuídense mucho, bye.